Finalidad de la coinonía Alizando la voz Para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo Alizando la voz Como profetas que siembran esperanza e irradian luz Dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo Bienvenidos, esto es Alzando la voz Si sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ría y congrega Buenas noches Sean bienvenidos al programa Alzando la voz ¿Cómo están hermanos? Tiempo sin vernos Tiempo sin escucharnos Gracias por estar con nosotros Gracias por estar en Coinonía Media Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Ya saben mi nombre es Martín Reyes Pertenezco orgullosamente A nuestra comunidad Coinonía Y en esta noche Me está acompañando nuestro hermano Buenas noches hermanos Gracias por estar aquí con nosotros En su programa Alzando la voz Mi nombre es Daniel Félix De aquí de los jóvenes Coinonía Queriendo compartirles un tema Más que interesante Importante para nosotros Como católicos Que es Pues ahorita vamos a empezarle Que es permanecer y perseverar Y pues aquí con gracias de Dios Para glorificarlo Que me ha invitado el hermano Martín Y pues solamente para Para compartirles un poco Sobre esto que es Permanecer y perseverar Así es mis hermanos Ese es el tema que vamos a tocar En esta noche Queremos pedirles disculpas De antemano Porque Ya saben que hemos estado Tomando por ahí Este Los diez mandamientos De la ley de Dios De hecho Hoy día Por mi parte Me tocaba el programa El mandamiento ocho Pero quisimos hacer una pausa Porque ciertamente En algunas ocasiones Las comunidades Las comunidades Llámese cualquiera que sea En este caso Comunidad Coinunía Juan 17 21 O cualquier otro No Discursivos de cristiandad A veces somos Como lo que vamos a leer Aquí una cita bíblica Somos Capítulo 2 Que se purifica El oro En el fuego Pero no sin antes Mis hermanos Vamos a iniciar Con nuestra oración Que se llama Fragancia de amor Después de nuestra oración Les vamos a decir Los medios Por los cuales Se pueden comunicar Con nosotros Iniciamos con nuestra oración Fragancia de amor Oh buen Jesús Ayúdame a esparcir Tu fragancia de amor Con el hermano Que tenga contacto Con el más necesitado De tu gracia Con el más sencillo Con el más humilde En fin Ayúdame a esparcir Tu fragancia de amor Con el ser Que más te necesite Amén Mis hermanos Los medios Por los cuales Ustedes se pueden comunicar Con nosotros Ya saben Aquí en Tijuana El teléfono Es el 622 8962 Si estás en Estados Unidos Y quieres comunicarte Con nosotros Quieres ser parte De este programa En esta noche Quiero informarte Que estamos totalmente En vivo Quieres participar Vamos a tocar Los tópicos Por los cuales Todas las comunidades Pasan por desiertos Por aridez Es parte Del crecimiento espiritual Es parte Del crecimiento De las comunidades A veces Es necesario Como dice La cita bíblica Que vamos a tocar Ahorita Que seamos un poco Sarandeados Para que se vaya Purificando el oro Para que se vaya En cierta manera Refinando Para que realmente Llegamos Lleguemos Santos Puros Puros Castos A la presencia De Dios Bueno El teléfono Aquí en Tijuana 622 8962 Estados Unidos 866 228 4305 Lada Nacional 01800 788 7606 Lo repito 01800 788 7606 ¿Quieres formar Parte de este Programa? Pues llámanos Ya saben Nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com O www.tjcatolico.com Y por ahí Este Muramay O Johnny Les van a decir Cuáles son Los otros medios Por los cuales Se pueden comunicar Con nosotros ¿Cuáles son Los otros medios? A través de Facebook Pueden seguirnos En nuestra página Que es Coinonia Informa En nuestro correo electrónico También es Coinonia Radio Arroba Hotmail.com Y a través de Twitter También puedes seguirnos Como arroba Coinonia Radio Y pues en los canales De Justin también Y de Ustream Estamos también Como Coinonia Radio Pues muchas gracias Johnny Dios te bendiga Y este El Señor Te bendiga grandemente Pues iniciamos Directamente Con el tema El tema de esta noche Es permanecer Y perseverar ¿Qué te parece Danny Boy Si nos lees por ahí Lucas Capítulo 22 Versículos 31 ¿Viene siendo? Ajá Adelante Versículo 31 En adelante Y nos dice la palabra De Dios Que Jesús dijo Simón Simón Sábete que Satanás Ha solicitado el poder Cribaros Como trigo Pero yo he rogado Por ti Para que tu fe No desfallezca Y tú Cuando hayas Vuelto Confirmarás A tus hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Y nos cubrimos Con la sangre De Cristo No el Padre El Santo Hermanos Es importante Que retomemos Esta cita bíblica Ciertamente Cuando estamos Pasando por Tribulaciones Tremendas Como comunidades Como miembros De una comunidad O como platicábamos Hace rato Que con Danny Boy Que a veces Nos queremos sentir Como los llaneros Solitarios Andar evangelizando Por aquí Por allá Y ciertamente Son Aunque son Obras Sublimes Muy buenas Pero no son Buenas Porque no son Buenas Porque precisamente Por eso Jesús formó Disípulos Precisamente Por eso Jesús formó Comunidades Para estar Injertados Por eso También vamos A retomar La cita bíblica De Juan 15 Donde Estamos unidos Al Sarmiento A la A la A la vid Que es Cristo Jesús Por eso No es bueno Andar como El llanero Solitario Siempre está Reforzado Respaldados Por una Comunidad Una comunidad Que esté Orando por ti Para que Cuando estés Predicando Tenga efecto El evangelio Tenga efecto A la palabra Del señor Vamos a retomar Esa misma Cita bíblica Pero en otra Versión que yo Tengo aquí En mi mano Dijo así Es Lucas 22 31 Dijo también El señor Simón Simón Mira que Satanás Los ha pedido A ustedes Para sacudirlos Como si fueran Trigo Pero yo He rogado Por ti Para que tu fe Para que no Te falte la fe Y tú Cuando te hayas Vuelto a mí Ayuda a tus hermanos A permanecer Firmes Palabra de Dios Te la vamos Señor Y quiero Quiero unirles Añadirle Lo que Contestó Pedro Un poquito Más abajo Dice Señor Estoy dispuesto A ir contigo Hasta la cárcel Y hasta morir Contigo Jesús le contestó Pedro Te digo Te digo Hoy mismo Antes que Cante el gallo Tres veces Negarás Que me Conoces Palabra De Dios Te la vamos Señor Ahora tomo La versión De lo que Es La biblia Latinoamericano Es un poco Cambiada Pero es el mismo Sentido Dice Simón Simón Mira que Satanás Ha pedido Permiso Para sacudirlos A ustedes Como se hace Con el Tigo Pero yo He rogado Por ti Para que tu Fe No se Venga Abajo Tú Entonces Cuando hayas Vuelto Tendrás Que Fortalecer A tus Hermanos Pedro Dijo Señor Estoy listo Para acompañarte A la prisión Y a la muerte Pero Jesús Respondió Pedro Te digo Que hoy Mismo Antes de Cante El gallo Tres veces Me negarás Palabra De Dios Te la vamos Dani Boy Que tienes Tú Por decirnos Con esta Cita Bíblica Yo pienso Hermano Que Verdaderamente Es importante Lo que Aquí nos Muestra La palabra De Dios Le dice Simón O sea Yo he rogado Por ti ¿Cuánto tiempo Tenía Jesús Evangelizando? Tres años Tres años En los cuales Él había elegido Sus discípulos En los cuales Ellos habían Permanecido Con él Durante Esos tres años Y hermanos Cuando nosotros Permanecemos Con el Señor Satanás Va a aparecer Y va a querer Como dice Y va a querer Como en mi Biblia Dice Cribar O sea Va a querer Sacudirlos Como trigo Va a querer Tocarlos Y no es Y no es que Va a querer A veces Pasa ¿Verdad hermano? Todos sabemos Que pasa Pasa fuertemente En nuestra vida Pasa con nuestras familias Lo vemos Que a veces Somos atacados De nuestra propia familia Pasa Dentro de nosotros Problemas internos De ahora ¿Qué hago? Esto vendrá El Señor Esto ¿Qué puedo hacer aquí? Mi trabajo Pensamientos Que tenemos Que ordenar Totalmente Pero Si no Algo que no podemos Tener en duda Hermanos Verdaderamente Porque es Es algo real Que el Señor Ha rogado por nosotros El Señor Lo ha dicho Lo dice el Evangelio De San Juan En el capítulo 16 Yo he rogado por ustedes Porque no son del mundo Pero están en el mundo No son del mundo Pero están en el mundo Él ha pedido por nosotros Para que nosotros Permanezcamos Como ellos Que permanecieron Tres años Y permanecieron Por siempre Después de su resurrección Y Permanezcamos Y perseveremos En él En él Que es la vid Que es la vida Que es el camino Que es la verdad Para que siempre Permanezcamos En él El ha rogado Por nosotros El ha rogado Para que siempre Estemos perseverando En él Que lo es todo Miren hermanos ¿Por qué la importancia Y ciertamente Él dijo Que toda la comunidad En cierta manera Está siendo consacudida Unos de una manera Otros de otra Y ciertamente Es eso Lo que es una comunidad Nos estamos reforzando Unos con otros Nos estamos fortaleciendo A veces unos de una manera A veces otros de otra manera Pero por eso es importante Permanecer en comunidad Miren vamos a un corte Y ahorita continuamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz ¿Cómo nace Coinonia Radio? Coinonia Radio Nace de la necesidad Que existe En nuestra arquidiócesis De llevar el Evangelio A nuestros hermanos Que aún no se han acercado Al Señor Por medio de una comunidad Somos responsables De dar a conocer A Cristo Hasta los confines De la tierra Para que sea Este Cristo de amor Quien exhorte A todos los hombres A vivir en comunidad Y en íntima relación Con el Padre Por medio del Espíritu Santo Coinonia Radio Contáctanos 622-8962 En Tijuana 866-228-4305 Sin costo Desde Estados Unidos Y desde el interior De la República Marca 01800-788-7606 Puedes también consultar Nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com Y www.tjcatolico.com Ya estamos de regreso En Alzando la Voz Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Continuamos hermanos Estamos un programa A la vez Gracias Dios les bendiga Donde dirá que se encuentren Nos ha hablado El Padre Papías Cruz Muchas gracias Padre Gracias por Nos bendiga Padre Por estarnos escuchando Muchas bendiciones Y gracias por su apoyo También aquí A la comunidad Grandemente También nos habla Eduardo Aguazzi Aguazzi Gaona Muchas gracias Bendiciones Y gracias por estar Con nosotros Dios les bendiga Grandemente Y también Puedo hacer una pregunta Adelante hermano Al hermano Eduardo Aguazzi Gaona Quería saber si Es familiar De una Joven De nuestra comunidad Alianza Que se llama Que se llama Sandy Gaona A ver si nos responde Por ahí A ver si es familiar A ver si nos escucha El hermano Que nos responde Es que ese apellido No lo he escuchado Mucho Y ahorita que dijo Gaona Dije Ah caray A lo mejor Es su hermano Por ahí Primo Algo de la De nuestra querida Hermana joven Ahí que nos escucha Bueno Ok pues ahí está La pregunta En el aire También nuestra hermana Aurora Por allá En este Como se llama La colonia Y por Este Bueno Sánchez Blavilla No San Martín No 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 Acá no están Los ricos Hombre Ah La cacho Ah por ahí Ahí la hermana Nos escucha Ok muchas bendiciones Gracias Hermanos pues hemos entrado Al segundo segmento Y en el segundo segmento Pues recibimos La bendición del señor Pero esta vez A través de los labios De nuestro hermano Daniel Que Yahvé te bendiga Y te guarde Que ilumine Yahvé Su rostro sobre ti Y te sea propicio Que Yahvé te muestre Su rostro Y te conceda la paz Amén Bueno hermanos Pues ya saben Que es la cita bíblica Del libro de Del libro de números Capítulo 6 Versículo 22 Al 27 Ya saben Que esta misma cita bíblica Pues San Francisco De Asís Por el año De 1100 En 1150 Él la retomó Para bendecir A cada uno De sus discípulos Y pues nosotros Pues también La retomamos Pues para bendecirlos A cada uno De ustedes Hermanos En esta noche Estamos hablando El tema Permanecer Y perseverar Pues ya hemos leído Por ahí La cita bíblica De Lucas 22 31 Y ahorita vamos a leer Lo que es El evangelio De San Juan Que es Que es Que es Que es Pues nos va a amar Reforzar Fuertemente Esta cita bíblica Adelante Daniel Dice el evangelio De San Juan Capítulo 15 Yo soy la vid verdadera Y se seca Lo mismo Que los armientos Luego los recogen Y los echan Al fuego Para que ardan Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Pedid lo que queráis Y lo conseguiréis La gloria de mi Padre Está en que deis Mucho fruto Y seáis Mis discípulos Como el Padre Me amó Yo también Os he amado Permaneced En mi amor Si guardáis Mis mandamientos Permaneceréis En mi amor Como yo He guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En el amor Os he dicho esto Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Sea perfecto Palabra de Dios Te alabamos Señor Y lo que nos dice Ahí mismo En San Juan 15 Versículos 16 Dice Ustedes No me escogieron A mí Soy yo Quien los escogí A ustedes Si tu hermano O hermana Que me estás Escuchando Y te has preguntado Si estás pasando Por tribulaciones Difíciles He aquí La palabra Del Señor He aquí La respuesta Porque muchas veces Cuando somos conversos Al Señor Y de repente Estamos eufóricos Y empezamos A propagar El evangelio A diestra Y siniestra De repente Llegan las críticas De nuestros amigos De nuestros hermanos De nuestros propios papás A veces Sobre todo Cuando se es joven Porque quiero mencionarles Que aunque ya me ven Por aquí Un poco avanzado En edad Yo también me inicié En los caminos Del Señor De joven Y ciertamente Cuando uno es joven Es muy eufórico Y empieza A evangelizar Fuertemente Pero después Vienen las críticas Y empieza Ahí el titubeo Y la duda Si es Esta onda Que traemos Es onda Del Señor O es onda De uno O en otras palabras Si esto Que uno está Evangelizando Es asunto Del Señor O es asunto Del Señor De uno Y la respuesta Es esta Dice Ustedes No me escogieron A mí Soy yo Los que los Escogí a ustedes Y los he puesto Para que vayan Y produzcan fruto Que dice tu versión Dice No me habéis elegido Vosotros a mí Más bien Os he elegido Yo a vosotros Y os he destinado Para que vayas Y des fruto Y que vuestro fruto Sea duradero De modo que Todo lo que pidáis Al Padre En mi nombre Se los conceda Palabra de Dios Y yo les ordeno esto Que se amen Unos a otros Palabra de Dios Dani voy Me compartías De lo que te decía Tu pastor Nos decía hace rato Tu pastor Que se acercó A platicarnos Un poquito Con nosotros Quieres compartirnos Aquí al aire Que era lo que Nos mencionaba Hace rato Ah lo que nos mencionaba Hace rato Si Pues Me llamaba mucho la atención Que él decía Que el enemigo Andaba muy enojado Porque Porque pues Se van dando frutos Por ahí Y todos conocemos Incluso Que hiciera Poquito Retomar Retomar La cita De hace rato De Lucas Porque me Me lo asimilo Con eso Él dice El enemigo Está El enemigo Está muy enojado Y pues El enemigo Empieza a actuar Y empieza a hacer Tribulaciones Empieza a hacer Tentaciones Empieza a hacer Invitaciones De todo tipo A veces queremos Ver todo Como la carne Ay es que estoy Pegando porque estoy Tomando No O sea A veces También son Los pensamientos A veces También son Las invitaciones Que nos están Haciendo Las Las peleas Los El medio De a veces También El estrés Que te pone En tu mente O sea Que no te deja Ni siquiera Pensar en Dios Nomás Tienes tus pensamientos Humanos Y Y yo pienso Ahorita Sobre la cita Que leíamos De Lucas Que Que es lo que le Responde San Pedro Bueno en ese momento Era Pedro Nada más Que le responde Pedro A nuestro Señor Jesús Señor Yo te seguiré Hasta la cárcel Y yo te seguiré Hasta la muerte Y es más Crucifíquenme Contigo Amén Pero eso nos pasa Justamente cuando vamos Empezando Exacto Eso nos pasa O sea Que Permanecemos Conocemos al Señor Y claro que sí Señor Avientame Ahorita me voy a evangelizar A todas las calafias Verdes de allá De la carrusel Pero eso sí Llegan las tribulaciones Y yo no lo conozco Exactamente Pregúntenme Que dice la palabra Que dice la palabra de Dios Que dice Que hasta aventó Vociferaciones O sea A ese Piensa la peor palabra Que se te ocurra La dijo Yo no lo conozco A ese no lo conozco Yo pienso Yo creo Que la gente Que estaba ahí Con Pedro Ha de haber dicho No pues si habla así De él Quiere decir Que no lo conoce Pero es lo que pasa Que Que pasa hermanos Que cuando vamos Empezando con el Señor Nuestro amor Es emotivo O sea Oye Pedro Ve a evangelizar Mira Tira las redes Amén Señor Las tiramos Pero cuando ves Que estás sacando Puro pescado muerto Dices Para que lo quiero Pero el Señor Pero el Señor dijo Tira las redes Que no te importe Lo que estás sacando Tira las redes Y sácalo Es orden del Señor No te está diciendo No te está prometiendo A ver Te dijo Tira las redes Y vas a sacar un delfín No te dijo eso No Dijo Dijo Tira las redes Y ya Y la orden del Señor Es trabajar Es servir Es permanecer Y algo que me llamaba A mi mucho la atención De esa cita Es la respuesta De Pedro Señor Yo voy Avientame Señor Yo me encarcelo contigo Pero a la hora De la hora No Y que nos pasa a nosotros Es lo importante De permanecer Y perseverar hermanos Que O a veces Nos pasa Que estamos Pero no perseveramos La perseverancia Es un don Un don que se hay que pedir Un don que hay que pedir A veces estamos diciendo Ay Señor Concédeme predicar Como ese hermano Pero no perseveramos En nuestra vida diaria Exacto No perseveramos En nuestra vida En nuestra lucha Contra la carne Para que queremos predicar Si vamos a ser doble cara Mejor perseverar Esto es lo que pasaba Con Pedro En ese momento Que él decía Señor Avientame Pero a la hora De la hora Caía Entonces Ocupaba Ese don De perseverancia Ese don De que su amor Ya no fuera emotivo Fuera Fuera una decisión Y a veces En nuestra vida De permanecimiento Y de perseverancia Ocupamos eso Una decisión De que ¿Sabes qué Señor? Ando pasando De la patada En mi trabajo Pero amén Gloria a Dios Aquí estoy Señor Exactamente A veces ocupamos Que ¿Sabes qué Señor? A los que somos jóvenes ¿Sabes qué? Ahorita no Puedo estar estudiando Porque está mal la economía Pero gloria a Dios Voy a ver De qué modo me meto ¿Sabes qué Señor? Mi matrimonio está más Para el divorcio Que para el matrimonio Pero gloria a Dios Ahorita vamos a arreglarlo En nombre de Jesús Pero resulta que De repente llegan las tribulaciones Y ay Señor Pero ¿Dónde estás? Y que no sé qué tanto A veces nos pasa eso Así como Marta Oye Señor Si hubieras estado aquí Ajá A veces nos pasa eso De que hicimos Pero Señor Hoy ocupamos hermanos En nombre de Jesús Ocupamos gente perseverante Gente que crezca Gente que permanezca Al lado del Señor Que decía San Pablo Con los filipenses En la carta de los filipenses Fue escrita en la cárcel Y que dice San Pablo Yo estoy feliz Yo estoy alegre Las tribulaciones O sea eso es lo que ocupamos Gente que diga Gloria a Dios Tuvimos la experiencia De ir a Tepic Y decía un muchacho No pues yo he tenido problemas Y todos le respondieron Amén Todo pasa para bien De los que Dios aman Exactamente Romanos 8.28 Eso es lo que ocupamos hermanos Permanecer Y perseverar Para la gloria de Dios Mira hermanos Vamos a ir a un corte Pero ahorita continuamos No se despeguen de allí Porque podemos hablar de usted Regresamos Que nadie apague Tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz ¿Quieres llevar a todas partes La programación de colonia media? Adquiere tu tablet Con la aplicación incluida Para ver nuestra programación Tablet de 7 pulgadas Android 4 Memoria de 4 GB Y doble cámara Frontal y trasera Pídela Tenemos una para ti Marca al 6228962 Costo por tablet 125 dólares Tablet Coinonía Incluye aplicaciones Para ver nuestra programación Desayuno pro ayuda A Coinonía Radio Ayúdanos Colabora y diviértete Sábado 11 de mayo A partir de las 9 de la mañana En el restaurante La Escondida Invitadas Hermanas Samaritanas Con un tema dedicado A todas las mamás En su día Costo por persona 100 pesos Desayuno pro ayuda A Coinonía Radio Pide informes Al 6228962 Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio Caritas Tijuana Te invita al concierto católico Seamos uno por la paz Teniendo como invitada de República Dominicana A Selinés Díaz Este 11 de mayo En el Audiorama del Trompo En punto de las 7 de la tarde El costo por persona Para este concierto Es de 100 pesos O 10 dólares Para información y reservación de boletos Comunícate al 683-6232 Concierto Seamos uno por la paz Pastoral Social Caritas Tijuana Invita Con los ángeles Te alabaré En tu gran amor Me gozaré Con los siglos De los siglos Te amaré Ya estamos de regreso En Alzando la voz Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte Despertar Siente correr la sangre Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte A trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Continuamos Gracias Padre Papías Por estar con nosotros Dios le bendiga Ya lo estamos esperando Para que venga a grabar Padre Así ahorita le toca a usted Muy bien hermanos Pues tenemos una invitación Bien importante Que hacerles Hoy Hoy Bueno no hoy El sábado Pero la invitación es de hoy Tenemos este sábado hermanos 11 Si verdad 11 de mayo Tenemos un desayuno Pro radio Coinonía En la escondida ¿Dónde está la escondida? ¿Está escondida hermano? ¿O dónde está? Se llama la escondida Porque está exactamente Atrás de un De un centro comercial Que se llama Las Palmas Y si está escondido El negocio Pues por ahí Por Las Palmas La verdad Está enfrente del Issste Del Issste Sí o sea Está el centro comercial Las Palmas En la parte de atrás Está una callecita Entran Hay un negocio Muy famoso por ahí Que se puso exactamente En esa callecita Y al rincón De ese negocio Ahí Ahí es la escondida Vamos a estar con Nuestras queridas Hermanas Samaritanas Predicándonos Ellas Cantándonos Que cantan muy bonito Les mandamos un saludo A las Samaritanas Ahí van a estar con nosotros Ya saben que Haber juegos Pláticas Dedicado totalmente A nuestras queridas mamás Para que se vayan Si tú no sabes Qué regalarle a tu mamá Este 10 de mayo Llévatela Al desayuno Coinonía Hasta dice el tonito De comercial Si tú no sabes A qué llevarla Pues llévala Desayuno Coinonía Con nosotros En la escondida Con nuestras hermanas Samaritanas 9 ¿Sí verdad Morabey? 9 de la mañana 9 de la mañana En la escondida Si no puedes Comprar boleto Ahí te lo vendemos No te preocupes Ahí comemos Unos ricos Chilaquiles No sé Jugamos Oramos Cantamos De todo Así que no se preocupen Ahí los esperamos Si pueden irse En ayunas Y ahí se llenan Con un rique chilaquiles Muy sabroso Por cierto Y ciertamente Acuérdense hermanos Que es Pro Radio Para que muchas veces Nos han comentado Sobre el desayuno Ustedes saben Que es prácticamente Es más que nada Es el apoyo A la radio Ya si ustedes Quieren algo Más suculento Pues pueden pedir Ahí la carta Y ya pueden Ustedes pedir al gusto Pero ciertamente Ya es un costo Mayor Pero el costo De la del programa De nosotros Son cien pesos Ya si ustedes Quieren un menú extra Lo que sea Pues ya es Decisión de ustedes Pero aquí lo más Importante es Apoyarnos A la radio Exactamente Pues también tenemos También tenemos El retiro de matrimonios Viernes, sábado y domingo O sea este Ah no Viernes, sábado y domingo Veintiocho, veintinueve Y treinta de junio Es la entrada El viernes A las cinco De la tarde Y la salida Es el domingo A las siete De la tarde El lugar Es la parroquia Nuestra señora De la Asunción Oh Asunción Allí en la jauja Si verdad Allí en la jauja Adelantito Está luego Luego ahí Cerquita Donde está el siglo veintiuno Para lo que no Saben donde es la jauja Por donde está el siglo veintiuno Está Vamos a hacer promoción Está un lugar De pizzas Ahí al fondo Más adelantito Todo un lugar De pizzas Muy conocido Ahí para adentro Está la parroquia Nuestra señora Asunción Para familias Católicas Encargado Por las familias Católicas De integración Son seiscientos Pesos Por pareja La inscripción Hermanos Les aseguramos Que no se van A arrepentir Llévense ahí A su pareja Si no quiere ir Su esposo No se preocupe Cómprese una buena cadena Y unos buenos candados Lo amarra Y ya se los lleva Ya para adentro Ahí no se preocupe Que no quiere llevar Que su esposa No quiere ir No se preocupe Consígase un buen Alcohol dormidor La duerme Y la mete La maleta Y ahí la mete No se preocupe Seiscientos pesos La inscripción Viernes Sábado y domingo Veintiocho Veintinueve y treinta De junio Lugar Parroquia Nuestra Señora De la Asunción Y también pues Que no se les olvide Nuestros folletos Palabra Eucarística La palabra Eucarística Adelante La palabra Eucarística Aquí escrito Por nuestro párroco Y fundador De la comunidad Conunía Padre Jeff Verdaderamente Muy buenos Para hacer Lo que es Lección divina Así que hermanos Les pedimos Su apoyo Y también ¿Cómo se llama Lo del cochinito? Ah los famosos Tres cincuenta hermanos Los Los tres cincuenta Bueno hermanos Esto es muy simple Los famosos Tres cincuenta Ya lo saben Ya lo han escuchado En los comerciales Ok Tú en tu casa Por ahí En una lata Lo que tengas Vas contando Tres cincuenta diario Ya lo hemos dicho En otros programas Si te vas a comprar La soda La gaseosa De seiscientos miligramos Pues cómprate La de cuatrocientos La otra te vale Once pesos La de cuatrocientos Te vale seis Y a los otros cuatro pesos Los van metiendo Al cochinito Y mensualmente Nos llamas Al seis veintidós Echenta y nueve sesenta y dos Y con gusto Javier Muriel Va a recoger Esta cooperación Que nos sirve Para la radio Mes con mes Pero quisiéramos Invitarte A que hagas un hábito De hacerlo en tu casa Mira aquí tenemos Los famosos tres cincuenta De hecho todos los que Pasamos por nuestros programas Que tenemos que hacer lo mismo Es uno Dos Tres Cincuenta Pues si los tiran Claro está Claro está hermano Que pues Nosotros no los limitamos Claro está Que si usted quiere echarle Cien pesos por día No se preocupe A nosotros O sea Nosotros Les recibimos su dinero Hermanos Es muy claro Que esta obra De coinonía radio De coinonía media Es mantenida por ustedes Y dice la palabra de Dios Y se los digo en nombre de Jesús Porque él lo dijo Que a todo el que se le dé A todo el que atienda un profeta Porque era profeta Se le va a dar el premio al profeta Se los digo en nombre de Jesús Así que hermanos No se preocupen Les cuento una mini historia Que nos pasó hace poquito aquí Los jóvenes tuvimos que organizar Un viaje a Tepic Teníamos trescientos pesos Ocupamos Mucho 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 dinero Nada más teníamos trescientos pesos Entonces la madre que nos atiende Madre Cristi Nos dijo Me dijo a mí Porque pues era el que tenía Aguardando el dinero Me dijo Dani Los trescientos pesos Ve y deposítalos a la canasta Y yo le dije La verdad yo dije Ay madre Mire Para empezar Estamos vendiendo pies Nos vamos a quedar Sin feria Y lo único que tenemos Es a lo que estemos Y me dijo Lleva los trescientos pesos A la canasta Y yo La verdad pues Dije Obediencia Y hay que Voy a llevar Eso fue un jueves Llevé los trescientos pesos A la canasta No sé qué pasó La verdad no sé qué pasó El señor sabe qué pasó Para el sábado Ya teníamos Mil cuatrocientos pesos Gloria a Dios Dios es fiel hermanos Así que lo que tú Deposites Para una obra Porque es profeta Te lo va a multiplicar Triplicar Cuadruplicar En nombre de Jesús Te lo digo Así que Hermanos Esperamos mucho Su apoyo en esto Que es Cuenonía Radio Cuenonía Media Mira hermanos Si nos De vuelta El padre Papías Está en comunicación Con nosotros También para aquellos Nos recomienda Para aquellos Los que no saben Qué regalarle a la mamá Ahora para el 10 de mayo Pues él nos recomienda Una tableta Una tablet de De Cuenonía Media Ah claro que sí Ella tiene la programación De Cuenonía Media Y solamente el costo Es de 125 dólares También si la quieres obtener Pues llámanos aquí al teléfono 622-8962 O si estás en Estados Unidos 01800-788-7606 O si estás dentro de Ah no este es el teléfono Que dios de la República Mexicana Es 01800-788-7606 Si estás en Estados Unidos 866-228-4305 Y este Pues para que Para que nos apoyes A la vez Te beneficias tú Y nos beneficias a nosotros Porque todos los fondos Que se juntan Por con estas tablets Es para seguir difundiendo El evangelio A través de Cuenonía Media Ya sea radio Televisión E internet Y dice el padre Papías Que también está La revista Adyentes Que también está Apoyando a nuestra Comunidad Cuenonía Para también Para que la adquieren Muramay ¿Cuánto cuesta La revista Adyentes? Buena pregunta Ahorita que padre Papías nos conteste A ver Ah ok Este bueno Ahorita Les damos la respuesta ¿Cuánto cuesta La revista Adyentes? Para que también Nos apoyen Adquirirla Y también La revista Adyentes Nos sirve Para juntar fondos Para Comunidad Cuenonía Bueno hermanos ¿Qué más tienes por ahí? Este Danny Boy Creo que son Nuestros comerciales De hoy hermano Bueno Son nuestros comerciales De igual manera Al rato Este sale el padre Papías Cruz Ahí en uno De los comerciales Promoviendo La Tablet Ah ok Perfecto Dice el padre Que la revista Cuesta 10 pesos Ah Miren No están No están Este un precio Económico Un precio Módico La revista Adyentes Cuesta 10 pesos Así que La verdad Yo que la adquiero Puedo decir que Es una muy buena revista Ah pues Para que Ahí que la compren Todos Tiene temas muy interesantes Y aparte que Sirve como un Minimizalito Porque tiene los Las lecturas De los domingos Así que le puede servir Para hacer sus lecturas Y aparte que tiene temas Muy muy interesantes A nosotros nos ha servido En Yucar Ya le hicimos El padre Más o menos A ver como Que temas Que es lo que trae Pues me acuerdo Que decía Porque Una de las revistas Decía Porque el nombre De los meses Que significaba Porque cada nombre Tenía O sea Porque ese nombre Porque los días Porque lunes Porque martes También veíamos Como arrollar Al niño En diciembre Las pastorelas Muchas cosas Bien interesantes Verdaderamente Muchas cosas A una cosa A una cosa Que leíamos Sobre Para cuando No me acuerdo Cómo era Pero la verdad Cúmprenla Cúmprenla Es una muy buena revista Muy buena revista Bueno hermanos Pues ahí están Los comerciales Hermanos Pues en pocas palabras Apóyenos en todo Lo que es La evangelización Vamos a un corte Y regresamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Despierta Católico Un programa de apologética Y formación humana Con el padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Coinonía Radio www.tjcatólico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó Por nosotros Ahora a nosotros Solo nos toca Dejar que Jesús Se manifieste En nuestra vida Despierta Católico Descubre la joven Humanidad de Jesús Para comprender Que Él es el camino Que nos conduce al padre Escucha los jueves A las 7 de la tarde Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Conducido por el padre Papías Cruz Y sus jóvenes colaboradores Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Jueves 7 de la tarde Por esta estación Ven síguelo Ven síguelo Ven síguelo Hoy en la tarde La iglesia tiene una misión La de continuar la obra de Jesús Y ya esta misión es nuestra Aprende a discernir Cuál es tu trabajo como laico en la iglesia Te esperamos los lunes En el programa El Reino de Cristo Conduce Ángel Palacios Consulta también tu página www.comunidadcoinonía.com Hagamos presente el Reino de Cristo en la humanidad ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo Y al unirnos a Él Podemos alcanzarlo Y resolver todas las preguntas del amor Escúchanos De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En Colonia Ágape Comunidad de amor Todo lo que Dios nos manda Nace de su amor Y todo es bueno Sintonizanos En la 1420 AM Y en www.tjcatolico.com Desde internet Colonia Ágape Porque Dios es la fuente del amor Tú eres Dios Dime Señor Eres porque yo digo Eres rey Ya estamos de regreso En Alzando la Voz Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres Que yo te siga Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No añoro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Ni has mirado Ni has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Continuamos hermanos Muchas gracias Por permanecer Con nosotros Gracias a Eduardo Que ya se retira A descansar Que Dios lo bendiga Dios te bendiga hermano Buenas noches Muchas gracias Padre Papías El Padre Papías Nos dice que Para mañana En su programa Por ahí Este Va a dar una Tablet En la En la llamada Número 15 Ahí para que se vayan Preparando los jóvenes Sobre todo Me la voy a sacar yo hermano Para que este Dice Daniel Que va Que va a contratar Este 15 teléfonos Para hacer las 15 llamadas Voy a pedir 15 celulares Continuamos Adelante Daniel Muy bien hermanos Pues para nada más Para terminar nuestro tema De hoy Que dice Permanecer y perseverar Vamos a leer algo bien importante Nos dice el libro Del Eclesiástico Ahí No nomás escuchen Vayan por su Biblia Ahí van los que tienen su Biblia Vayan por su Biblia Dice el Eclesiástico Capítulo 2 Del 1 al 6 Dice Hijo Si te acercas a servir al Señor Prepárate para la prueba Endereza tu corazón Mantente firme Y no te angusties En tiempo de adversidad Pégate a él Y no te separes Para que seas exaltado En tu final Todo lo que te sobrevenga Acéptalo Y sé paciente En las humillaciones Porque el oro Se purifica en el fuego Y los que agradan a Dios En el horno De la humillación Confía en él Y él te ayudará Endereza tus caminos Y espera en él Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo siento que esta Esta lectura hermano Es bien clara Es extremadamente clara Hermanos Cuando el Señor dijo A ver Los que quieran seguirme Vengan y síganme Yo les voy a dar tablets Y yo les voy a dar Celulares Y yo les voy a comprar Su refresco Una mili laptop Es más Hasta los van a crucificar Con clavos de oro Ay no hermanos Era bien claro Su mensaje era claro Quien quiera seguirme Tome su cruz Quien quiera seguirme Prepárese ¿Qué dijo ¿Qué dice El evangelio de San Lucas? Yo les aseguro Que viene a traer división Yo les aseguro Que viene a traer peleas Y a veces ¿Qué dice él? El padre contra el hijo Y la hija contra la madre Y la nuera contra la suegra Porque eso viene a ser Que de repente decimos Hasta en el trabajo Nos pasa Dios te bendiga Ay el santo Y hasta ahí Están todos peleando Por religión Esa es la división Que viene a traer el señor Y no se quiere decir Que el señor Es especulante Y que vino a traer división Nada más porque sí Sino porque El que quiere seguir al señor Le van a venir pruebas Nada impuro Entra al cielo hermano Tiene que purificarse ¿Y qué dice la palabra de Dios? Exactamente En el versículo Eclesiástico 2 Versículo 5 Porque el oro Se purifica con el fuego Hermano Tú eres más que el oro Eres hijo de Dios Vales la sangre de Cristo Así que prepárate Más que fuego va a venir Porque tienes que ser purificado Porque vales más que el oro Vales muchísimo más Y nada Aparte hermanos Estas cuestiones De la purificación Estas cuestiones De que se nos vengan pruebas Estas cuestiones Para permanecer Quieren decir Para tener una fe Madura Dice San Pablo Ustedes Les tengo que hablar Y les tengo que dar leche Son niños todavía No maduramos en nuestra fe No maduramos en nuestra fe O sea Nos quedamos siendo niños Dice la carta de los efecios Son niños Arandeados Niños que Que nada más les llega No sé Un momento de problemas Y andan llorando En lugar de confiar En el señor Van a decir Trae algo contra Contra San Pedro Pero ahí voy para allá otra vez ¿Qué le pasó En ese momento Pedro Nada más? Claro que sí Señor Bla 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 Y le dice el señor A ver pues Aviéntate Y camina en el agua Pero nada más vino La tribulación ¿Sabes qué Pedro? No se camina en el agua Fum Abajo Y a veces nos pasa eso Con nosotros ¿No? O sea Vamos caminando bien Pero no más viene El estrés No más vienen las presiones Las tentaciones Y órale O hundirse en el agua En lugar de seguir Decir El señor está enfrente No tengo Cuando yo permanezco Y persevero en el señor No tengo Por qué voltear Arriba Abajo Y a los lados Veo al señor Seamos hermanos Como paloma ¿Qué pasa con las palomas? Ven una sola cosa O sea Ellas Digamos Yo estoy viendo ahorita La cámara Y yo no veo Al hermano Martín Yo no veo mi mochila Yo no veo nada más Que a la cámara Eso le pasa a las palomas Tengamos vista de paloma Hermanos Que solamente vean al señor Y no puedan ver a nada Más que al señor Exactamente Dani Pues te hago una pausa Para que nos platiques Cómo les fue En su viaje Que hicieron este fin de semana Todo este fin de semana Se vienen en un congreso De jóvenes Necesito que le platiques A los hermanos Sobre todo a los jóvenes Que nos están escuchando ¿Cuáles son las experiencias Que ustedes vivieron Allá en su viaje? Claro que sí hermano Fuimos de viaje a Tepic Toda una aventura La verdad Toda una aventura Primero llegamos a Guadalajara Y de ahí nos fuimos a Tepic Toda una aventura Sin duda El que sigue el señor Tiene más aventuras Que Rambo Y pues la verdad Fue un congreso Para líderes De comunidades de alianza Muy ungido Muy bendecido Yo vengo admirado De conocer a tanto joven Santo Tanto joven Entregado A Dios Tanto joven O sea Era La verdad Era bonito Estar dormido En un cuarto Bien grande Y a veces Nos acostumbramos A dormirte Y ya Y era tan bonito Escuchar Buenas noches Dios te bendiga Buenas noches Ey Alan Dios te bendiga Buenas noches Y yo Wow O sea Era algo Verdaderamente hermoso Así como que O sea ¿A dónde vine a parar? Tanta fraternidad No me la creo Y es así como que Hermosísimo Esa parte Era verdaderamente Edificante Por otra parte Ver a esos jóvenes Ver a jóvenes A como Sin llegar a vernos En algún momento A Doni A Israel Jóvenes entregados A Coto Muchos otros jóvenes Que verdaderamente Los ves A Hilda De San Luis Jóvenes verdaderamente Entregados Jóvenes que le han dicho Que sí al Señor Jóvenes que se han hundido Pero que han salido Jóvenes que le A mucho nos pasa hermanos Caminamos Y nos hundimos Pero en cuanto Nos hundimos Órale Agarrarse la mano El Señor Y eso nos pasa Algo que les tenemos Que decir Metiéndome poquito Otra vez en el tema Que pasa Pasa No te preocupes Si te caíste Levántate Pasa que te caigas O sea Es algo No te podemos No somos santos hermano Vamos para allá Pero no somos Y entonces tenemos Que caernos En algún momento Pero el punto Es levantarnos Y a esos jóvenes Yo conocí A unos jóvenes santos Jóvenes que Que se fueron Para abajo Pero que dijeron Sabes que señor Agárrame Porque yo te suelto Pero no me sueltes tú Eso es algo bien importante Y jóvenes Fraternos Jóvenes Para empezar Jóvenes O sea Jóvenes locos Que andan agarrando Chistes Y que se andan riendo De todo Jóvenes felices Pero por qué Porque Dios es felicidad Dios es alegría Jóvenes que se estaban riendo A las 2 de la mañana Pero eso sí A levantarse a las 6 de la mañana Era el problema Un lobo para nosotros hermanos Que íbamos de Tijuana Era bien difícil Porque mandaban a todos a dormir Y nosotros no teníamos sueño Porque pues era un cambio de horario Y era así como que Ay ahora Yo estaba acostado Y yo ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo sueño Y pues Fue un momento en el que me dormí Pero a la hora de la levantada Todos bien despiertos Y yo Ay Para mí son las 4 de la mañana En Tijuana Y era bien difícil Pero pues Gloria a Dios Porque la verdad Fue un congreso Verdaderamente ungido Verdaderamente edificante Y pues Como nos dice el tema Se van a ver Esperemos que Dios Nos dé la gracia Y de dar frutos Aquí en la comunidad Sí Oye Pues Concluyenos Porque nos falta un minuto Pues hermanos Aquí Solo les puedo Invitar Exhortar En nombre de Jesús A que No aspiren Como dice San Pablo No aspiren a dones Extraordinarios Aspiren a dos dones Amar Y perseverar Es los más importantes Si Un Un ¿Cómo se llama? Un consejo Nosotros somos carne Nosotros somos débiles Nosotros soltamos al Señor Si Dile al Señor Señor No No me sueltes Yo te voy a soltar Yo sé que yo te voy a soltar Pero tú no me sueltes a mí Por favor Dame la gracia de perseverar Es un don hermanos No creas que Ay si yo soy muy chicho Yo soy muy santo Y ya Yo voy a perseverar No Dios te va a dar la gracia De perseverar Pídele ese don Dice la carta a los Efesios Capítulo 4 14 Así Así ya no seremos como niños Llevados a de la deriva Y zarandeados Ya no seremos como niños Cuando perseveremos Ya no seremos niños Que le dices una paleta Que está llorando Le das una paleta Y se contenta No Ya seremos maduros Cuando perseveremos En Cristo Jesús Para gloria de Dios Padre Amén Así que los esperamos Que Vamos a orar por ustedes En esta noche Y pues que el Señor Les dé el don Nos dé el don De perseverar Y de agarrarnos Pero bien Esa cadena Que iba a comprar Para su esposo El retiro Agárrensela En su mano Y al Señor No se suelte Y no deje que lo suelte ¿Y a quién vas a saludar Esta noche Aquí en cumpleaños? Ah sí Un súper saludo Yo sé que nos está escuchando Es lo que tengo la esperanza Ahí A nuestro querido hermano Joven De aquí de la comunidad Que nos unía Javier Javiercito Moriel Que cumpleaños En unos minutos Porque todavía no son En cinco minutos Cumpleaños Ahí este nueve de mayo Felicidades Javier Eres una bendición Para nuestra comunidad Un gran músico Un gran joven Un hombre muy fraterno Un hombre muy centrado Gracias Bendito sea el día de tu nacimiento En nombre de Jesús Bendito sea el día de tu nacimiento Muchísimas felicidades Hoy las mañanitas Las mañanitas Muy bien hermanos Se nos abrió el tiempo Muy bien hermanos Esto fue Alzando la voz Dios los bendiga Muchísimas gracias Por invitarme hermano Bueno Buenas noches Dios los bendiga Nos vemos a la próxima Gracias por habernos acompañado Cada día tenemos la oportunidad De alzar nuestra voz a Dios En alabanza En oración En predicación Te esperamos en el siguiente programa De Alzando la voz Aquí en Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!